Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kimberly Sanboy y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer el tag de Lomenicam, que son una serie de preguntas. Este fue el video donde me inspiré, que fue hecho por Mauricio López. Mi prima, que está detrás de cámara, la va a estar haciendo por el transcurso del video. No chargamos más y vamos a comenzar. ¿Dónde vives? Yo vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Santo Domingo es la capital. ¿Frases que dices mucho? Bueno, las frases que yo digo mucho son súper, como súper nice, súper lleno, así para escribir todo. También digo mucho, o sea, sí, eso es una boletilla que yo tengo para siempre que yo hablo, yo digo, o sea. ¿Bloggers o youtubers de República Dominicana? Bueno, hay muchísisísimos youtubers y vloggers aquí en República Dominicana, pero estos son los primeros que me llevan a la cabeza. Chocarlos Durán, Yarisa, With Love Chrissy, ella es una blogger, Revita, Juventus Pedalta, Aleatoria y muchos otros más. Costumbres dominicanas. Hay una costumbre que en la mayoría de las casas se llevan, es que luego de que uno come a las 12 y uno reposa, se hace café. Pero no es un café que se hace en una máquina eléctrica, sino en una greca especial, como esta, déjeme buscarla en mi casa. Dos mil años más tarde. Esta es la greca de las que le estaba hablando. Todos en nuestras casas tenemos una. Y por lo regular no tiene mangos, porque siempre o se nos quema y se nos empieza a dirigir por aquí o se nos rompe. ¿Alguna zona turística visitada en República Dominicana? Bueno, las más conocidas son la zona colonial, porque hay muchos monumentos, está en Santo Domingo, otra es en Puerto Plata, Cabarete, en Samaná está Las Terrenas y obviamente para que muchas personas conocen de República Dominicana, es por Punta Cana. Comida típica. Bueno, hay muchas comidas típicas, pero está desayunarse con mangú con salami y cebolla, comer a las 12, arroz, habichuela, carne, ensaladita verde y a veces tostones. Otra cosa que uno come mucho son los tostones con salami y mucho cachú y no se puede quedar cuando los juntamos en familia y somos muchas personas, se comen muy ricos al cochito. ¿Cuáles son los deportes más practicados en República Dominicana? Aquí se practican muchos deportes, pero el que uno lleva en la sangre, el que uno realmente vive, es la pelota, que en otros países se conoce como el béisbol. Aquí somos locos con el béisbol. Todos los niños de pequeños sueñan con ser béisbolistas y cuando llega la temporada de ser invernal, uno vive ver esos juegos de pelota. ¿Cuál es la música típica de República Dominicana? La música típica Dominicana es el merengue. ¿Con cuál traje se baila el merengue? El merengue, por lo regular lo bailamos con una blusa y una palna que tienen los tres colores de la bandera, que son rojo, azul y blanco. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? Lo que más me gusta de mi país indiscutiblemente somos los mismos dominicanos, porque somos muy serviciales, aunque no nos conozcamos siempre buscamos la forma de ayudar, que independientemente de lo que a cada uno le esté pasando siempre somos muy unidos. Y indiscutiblemente el dominicano es alegría. Y hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y comentar qué otro video les gustaría ver. Hasta un próximo viernes. ¡Chao!